A sólo dos meses de cumplirse un año del azote de la tormenta tropical NEIT en la zona sur, el diputado liberacionista Gustavo Viales arremetió contra varias autoridades del gobierno. Obras inconclusas y otras sin comenzar preocupan al legislador y aún más a los vecinos de varias comunidades en esta región. Sufrimos en la zona sur daños ambientales, socioeconómicos, de infraestructura y para sectores muy vulnerables, daños notorios en el cantón de Pérez de León, en el cantón de Buenos Aires, en el cantón de Osa. Comunidades que hoy en día se encuentran incluso hasta incomunicadas, sin una respuesta inmediata y que no vemos en el corto plazo que podamos atender. Se combinó en este último cantón de Osa la desatención del dragado del río y del mantenimiento del dique para provocar una inundación que afectó las localidades de Sierpe, de las fincas, de Palmar y de Ciudad Cortés. Este último pueblo, esta última ciudad con grandes dificultades en los comercios, en las inversiones que se realizaban y una población totalmente abnegada después del paso de la tormenta NEIT. Uno de los aspectos cuestionados por Viales fue el dique en el río Grande de Térraba. En este caso la emprendió contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Comisión Nacional de Emergencias. El principal problema era la atención del dique del río Térraba. Es el río, uno de los ríos más grandes del país que acumula serios daños y una parte importante del tiempo sin darle una atención debida. El MOP y la Comisión de Emergencias, dos instituciones a las cuales este diputado les consultó para verificar los plazos y los planes que tienen para ejecutar el principal proyecto de la atención de esta emergencia y ninguno de los dos tiene ni los recursos, ni los planes, ni la intención para poder atenderlo. Esto ha provocado que hace 10 meses, cuando se dio esta emergencia, existía un dique que se ha fracturado en seis partes y que posteriormente, entre el invierno que estamos llegando, la gente sin dique pueda tener una mayor afectación. La zona sur fue una de las más golpeadas por Neyte y a esta altura del año hay varios puntos que siguen siendo de riesgo para los habitantes de las diversas comunidades. Y es que el descuido de las inundaciones de este cantón no solamente pasa por la tormenta Neyte. Vemos en comunidades cercanas a Palmar, donde el Conavi no ha intervenido para poder hacerle los pasos de alcantarilla necesarios y cada vez donde un aguacero llega, se inundan las comunidades. Los trabajos preventivos deben de ser en el corto plazo. Y nosotros le hemos indicado, tanto al presidente de la Comisión de Emergencias como al gobierno de la República, que realicen sus visitas oportunas para darle la atención debida en la reconstrucción corta, plena e inmediata para pasar el invierno. Y con los recursos que esta Asamblea Legislativa aprobó de 20 millones de dólares, puede darse una reconstrucción debida al dique del río Terrabá. El diputado pide respuestas prontas para evitar que hayan más afectaciones durante este invierno. El vicepresidente de la República se presentará este fin de semana, según he tenido conversaciones con Casa Presidencial, para darle mayor tranquilidad a la gente. Y yo quisiera aprovechar este espacio para que el gobierno anuncie medidas prontas, anuncie medidas concretas. La semana pasada tuvimos ya las primeras inundaciones y no quisiéramos tener que lamentar desde el lugar de los hechos, las vidas humanas que puedan perderse y los recursos humanos que están a la disposición. Este diputado y esta fracción han sido colaboradoras del gobierno en el trámite de recursos para darle atención debida. Y yo quisiera que apoyemos estas medidas, estas intervenciones, para dar una medida concreta al problema que tenemos en la zona sur del país. En Pérez Celedón, una de las principales críticas se centra en la construcción del nuevo puente en General Viejo, que fue arrasado por el río durante la tormenta Ney en octubre de 2017.